Hola a todos que tal, muy buenas a todos una vez más aquí al canal de Los Tres de la Games con Marco Lamar Estamos aquí en el refugio de máquinas de guerra del Zombie Army 4 Deep War Acabando el juego ya, casi casi mal, vamos a darle un poquito de caña Deja de hacer el mongo y venga a darle caña Vamos chicos, cambio de mando, cambio de mando Venga va, tirale, ojo, 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 vigílate bien todo esto No tenemos ninguna munición, vaya caca Usa maquina de escribir, dale, dale, a la maquina de escribir No, allí, a la izquierda, madre ¿Dónde está? Aquí, a la derecha, allí Vale Venga Píllate dos Vale, empieza a buscarlos, empieza a hacer todo lo que pueda, rápido volando Que nos vamos, venga, apúrate Cógete otro Cógete munición a tope Haz las mejoras Que no hay ninguna No hay mejoras Vale, pues venga, vámonos, va Venga, tírale Recordar que lleguemos aquí a la zona esta que estábamos con el Swiger este Es el Swiger Es el Swiger, o Swastiger, o como se llame A ver, espera, vamos a mirar con la ventana Es el jugador del Bayern, no Voy a mirar con la ventana Voy a mirar con la ventana 6 6 válvulas de presión Ya puedes empezar a disparar a las cosas Porque si no Muy bien Te quedan 5 Yo hubiese disparado allí, eh, Mar Aquello, aquello, aquello Que los que te los cargarás Qué malo eres Ahora Buena, albidón Bien, vamos Bueno, al momento te has cargado una válvula de presión Albidón, albidón, albidón Bueno, es igual, tírala a él, no pasa nada Vale El bidón va bien porque te cargas a un montón Pero como no van a venir tampoco no es para que le dispares Vale, tira, va Voy a ir echando un vistazo Nos faltan 5 válvulas, eh Alimaya eliminada Muy bien, Mar Vale, ojo que tienes una aquí Ninguna, ¿no? No, tira, tira para adelante Tira, tira Tira Mata a los nombres para romper el sello Ojo Mata a los nombres para romper el sello Ya te los has cargado, ¿no? No te van a venir más Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo que viene el de la motosierra Adiós, que vaya bien Albidón, albidón, Mar Gírate ya albidón, rápido Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Todavía no, espérate Cuando te diga yo Un, dos, tres y... ¡Ya! Buenísima, Mar Disparale Si te lo montas bien no te pilla No te acerques mucho a él Huye, 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 que te da Espérate ya Intenta tenerlo a tiro para poderle dar, eh Espérate, ahora, dale, dale Está medio muerto ya, eh Yo, la verdad, Mar Ojo, ojo con lo que viene, eh Ojo con lo que viene Ojo con lo que viene Ojo todo lo que viene Y te acaba de disparar alguien ¿O eso quiere decir que hay algún flanco? De la pistola Ah, vale, aquel Pues aquí te lo hace cargar el primero, todo Ojo, el de la motosierra Cárgatelo y con la motosierra te lo cargas a tu voz Uy, 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 estás súper encerrado Venga No, dispara al de la motosierra, Mar Al de la motosierra, en mi caso Pues tirales una granada Alguien se lo ha cargado Vale, vale, venga, va Coge la motosierra, Mar Y hace aquí una trinchada Hostia, ¿qué haces aquí? Vale, venga, va Buenísima, buenísima Buena Vale, va, tírale más Véngale ahí Vale, bien Rompemos el sello Muy bien Vale, píllate ahí Ahí detrás, Max La motosierra soltará si quieres Ya, porque tampoco es un arma muy buena Píllate aquí que hay un montón de munición ¿Te dejo? Sí, déjala, es que tampoco va muy bien Bueno, llévatela si quieres A ver, algo Esto va bien cuando te vienen muchos Entonces tú la hinchegas y... Y entonces si te cargas unos cuantos con eso no creo Para cargarte los de uno en uno no va bien Porque... Mira, ojo aquí, que aquí han roto esto Vale Mira, veis aquí Mira, aquí te mejora Uh, ¿y eso es la mano? Pues es una limaña Es una limaña No, por eso te he dicho Mira, este sí que te lo puedes cargar con la sierra Buena Vale, cógete el kit Bien Vale Vale Píllate la munición, man Venga, vamos Ahí, aquí tenemos esto Aquí no hay que hacer nada No, vale, pues tira, tira Solo teníamos el kit Bueno, ya está bien Ya tenemos una cosa A ver si hay que meterte por aquí esta puerta, eh Ya has de estar pendiente Aquí debes tener otra válvula para cargarse, eh Vale, yo la soltaría aquí más la motosilla Ahora no te hace falta Suéltala Vale Ves echándole un vistazo que por aquí tiene que haber alguna otra Mira allí, mira allí, mira allí, mira allí el tanque No se le puede disparar a ese tanque No, 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 no Vale, baja, baja, baja Baja, baja, Mar Baja, donde está la estrella Aquí mira a la derecha, ahí tienes el cómic ¿Lo ves? No, el documento No te haces hoy Mira, el bidón, marca el bidón Ya, 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 ya No, ya es que haberle dado al bidón Ahí tienes otro bidón a la derecha, Mar ¿A qué pena servir ese bidón? A la entrada, ahí en la entrada, tienes el otro bidón, dale al otro bidón, Mar ¿A qué me vas a servir eso? Oye, para cargártelos No el del final, sino donde está el que se está quemando Pero es igual, ahí está Ahí, ¿lo ves? No, me voy a servir para algo Creo que estoy en un roll Hombre, si te vas al bidón, pues, evitas disparar un montón de balas Inútilmente Vale, venga, va Eh, voy a regenerar toda la vida Vale, hemos pillado el documento Tíralo, Mar, tíralo para abajo Sí, ahí, que puedas pillar munición Vale, bueno, tira, tira Ojo Cargártelo Hombre A ver, este Espera un momento, ¿esto qué es? A ver, ¿aquel quién es? ¿El Swiger? Sí Vale, este es el Swiger, vale Escúchame aquí, tienes que dispararle aquí, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, acércate, acércate, acércate Acércate Vale, buena Sabotea la obra de presión 2 de 6 ¿Y ahora? Ahora Sube otra vez Ese es el Swiger, ¿eh? Ese que hemos visto Vale, ahora A ver Allí, tienes que volver para atrás, vale No, no, por aquí no Por arriba, por arriba Espera Ah, no hay ninguna misión heroica No Venga, va Sube, 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 Mar, sube No, espera No lo coges No lo coges ¿Y ahora? Ahora tienes que subir por aquí, Mar, por donde ibas Y ir hacia la otra banda A ver, aquí Ah, hay que subir, hay que subir, hay que subir Claro, ahora sube Sube a la izquierda Y ahora A ver, espera, 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 espera Izquierda, izquierda, Mar ¿Dónde está la estrella? Está aquí abajo A ver, pues tendrás que bajar por la otra banda entonces Derecha, Mar Sí Y ahora aquí, para, 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 para A ver aquí Mira, ahí, 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 ahí Está la estrella ahí, eh A ver si le tienes que disparar ahí No, 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 Mar No, pues vuelvo a bajar Que claro, ¿no? Igual te ha abierto el paso Bueno, coge munición Vamos a volver a donde estaba el Schweiger A ver si no te había abierto aquella zona Vale, baja Baja Mira donde está el Schweiger Si, el Schweiger está ahí Y no puede subir ahí por donde está el Schweiger No está ahí, tonto Ah, vale, mírala, vale Vamos, muy bien Tres de seis Ojo, ojo, ojo Ojo que vienen... El bidón, el bidón, el mag El bidón, el bidón El bidón, el bidón Ahora ya no, claro Ahora ya no Claro, ahora ya no Wow En una zona escondida Si, pues te van a matar, Marc Esperad, tienes que dispararles Eso, mío Parales, claro Joder, tío No, no, no Parales Parales, Marc Madre mía No sé si estás... No sé si no haces más que moverte Pero... Vete, súbete para arriba a la escalera Te van a matar, súbete para arriba a la escalera Pero tú sí que no te vas a matar No me la pistola, no Te los está matando todos el swagger Porque si no... ¿Qué dices? No sé, hijo mío, pero que claro Vale, a ver, ¿qué más te dice? Espera, espera, no te vayas, no Que tienes allí otra cosa Métete por aquí dentro Abajo Venga Me encantarías A ver, aquí abajo A ver, allí, allí, allí Que no hay algo, Marc Que no hay algo allí Que no hay algo allí Allí debajo Puede ser que hay alguna historia No puedes entrar No No, vale, pues venga, tira, tira ¿Vos se hace agachar solo? A ver dónde, Marc ¿Y esta? A ver Tira, va Mira, ahí tienes la otra válvula Ojo, ojo, ojo Que aquí hay una cabeza Nada, nada, está... Está solo la cabeza, falta el cuerpo Vale, para, 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 para Izquierda Aquí hay algo, ¿no? ¿Esto rojo qué es? ¿Eso qué es? Una gata Uy, la ¿Lo has visto? Va con una máscara y todo Qué bueno Ojo, 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 ojo Mira, ahí tienes la... Tienes aquí el ventilador, Marc El ventilador, el ventilador Dale al ventilador A la derecha Adíba, adíba El ventilador Ahora, hombre, claro Ahí, ahí La ola súper bien, porque los... Nada, mal, tienes que darle con la ola Trabajo la munición, ahora Cuidado con ese Vale, buena Detrás, creo que tienes aquello del... De esto Vale, y ahora, quédate aquí Que le tienes que hacer lo de la grieta Tierra para allá Ya Vale, cuidado aquí atrás Pagales Vale, matalo junto a compré el sello Vale, al bidón no le deja Vale, buena, Marc Venga, bien, sube, sube ¿O me van a venir todos por ahí? Sí Ah, le das al ventilador Venga, dos para adentro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Esto es bueno, eh Toma, ya, va súper bien eso Pero cuidado cuando acerques tú Así te vas a llevar todavía para adentro Ahora disparale a ese al soplete A ver si le puedes dar al soplete Buenísima, Marc Bien, hombre, bien Vamos No sé, cuando quieres Cuando quieres Eres bueno Otro soplete Buenísima Vamos No te acerques Ahora cuando Espérate un momento Ahora, ahora espérate Espérate un segundo Enfoca al ventilador Dale ya Vamos Venga Trece, catorce Cuida, no te acerques tú que te vas a ir Mira que te lo he dicho Es que Cambio de mando Claro, pero si Mira que te lo he dicho No te acerques que se te va a llevar a ti Ya, 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 ya 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 Cambio de mando Eh Venga, va Venga, va Venga, va Venga, el mapa lo hace Si es fácil, bueno Venga, sabotea la popola de presión Llevas tres, eh Venga, vamos Va Mira que este trozo lo tenía súper bien, eh, Marc Y aquí, ya has mirado que no hubiera ninguna entrada ni nada Es que nadie Vale, vale Ahí la monda esta Me he ventado ¿Cuál es el venta y algo? No, todavía no Espérate, eh Mira, 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 mira... Toma Adiós Dale otra vez Este me lo cargo porque lo de las armas No, porque hay que esperar, hay que esperar Vamos Van a pillar una Van a pillar de pleno Porque van a pillar Eléctrico Y esto Bueno, venga Bien No ha quedado ni uno La verdad es que el ventilador Nos ha ido súper bien Vale, vamos a hacer esto de aquí Bueno, vamos Huye, huye, huye Lo único que tenía el arma bien cogida Es el que he tardado en este Y es el que se va a levantar Ya lo verás como esto se levanta ¿Este? Este también lo cargamos Como una vez ya está Vale Jalotear las válvulas de presión Tres de seis ¿Cuál nos falta? Ah, aquí hay una Mira, va Vale, mata a los zombies Para romper el sello Vale, tenemos aquí Estos dos yunques ¿Lo has visto? Ahora caerán un montón Vale Vamos a esperar que vengan Si alguno pasa Que no creo Pues déjalos Déjalos que pasen Hombre, sí Venga Al ventilador Venga, de cabeza todos Venga Todos no Todos no, pero casi todos Vamos Bien Fuera el sello Sabotear las válvulas de presión Hay que mirar por aquí Mar, que por aquí hay cosas Mira, ahí está la entrada Podría haber habido algo aquí escondido Mira, aquí hay Aquí tienes que continuar No continúes Aquí hay cosas, eh Mira, pero aquí tienes que continuar Sí Mira, mira, mira Un documento Un cómic Vale La sangre de los héroes Un cómic Vale A ver qué nos falta La mano, ¿no? La mano Y la mano Puede ser que esté por aquí escondida, eh Echa un vistazo por aquí A ver A veces Si se mueve algo Yo te estoy ayudando A ver si la ves Tú que tienes buena vista Al momento aquí no está Bueno, a mí me marca que aquí Hay esta zona Aquí tiene que haber alguna otra válvula Punto de control Ha cerrado la puerta No Un arrastrado Un arrastrado Yo lo que te digo siempre No pares de parar Si te quedas Así que tienen que recargar Pues te vas un pelín para atrás Para asumirte Pero no entiendes, ¿no? Vean bastantes, eh Alrastrados Venga, vamos, va ¿Dónde? Bueno, ya Pero esto ya no se va a levantar Mira, 19, eh Mira, faltaba este Faltaba este, eh Estoy en racha Hay una puerta Aquí hay esto Vamos Sabotea las válvulas Muy bien La fábrica empieza a desestabilizarse Pues a ver si encontramos la mano Oh, mira, que buena Vamos Seguen las estrellas 5 de 6, eh Nos falta una Seguen las estrellas Mira, a ver si encuentras la mano Que seguen las estrellas Tonto Mira Vamos Venga, sello a poco Estaban las tres válvulas juntas Aquí, eh Ha estado bien, eh Salgamos de aquí Vale, ¿por dónde? Eh, eh Afonso Ah, mira Estaba la mano con la válvula Vale, vale, vale Tira, tira, tira Salgamos de aquí, dice Uy, bo ¿Listo? Mira Vale, ya se lo ha visto Vamos ¿No tienes que descargar? Uy, cuidado Cuidado que el ventilador no las... No nos va a dar Ahora no, pero... Por día Ojo No hay nada, papá Ya hemos acabado Está al 100% Bueno, pero munición Munición no tenemos De la... De la pistola esta Vamos, vamos, vamos De aquí antes que explotar Aquí, aquí falta algo Que va a explotar todo Uy, la verdad Un engorilado Venga Aquí va Aquí Te digas aquí van a... Venga, vámonos Salta, tío Solo faltaba este mongo ahora Y no tenemos munición De la... De la que va bien Hostia, ahora viene este Sí Vamos, dale la X Espera, espera A ver si lo tiro El trofeo Limpiado del pastillo Vamos A por él A por él, a por él, a por él Buenísima Venga Tú te acuerdas de aquí, eh Uy Cuanto más granadas son Cuanto más... Cuanto más grandes son Bueno Vamos Mira, que quiero cogerle... Que viene uno, eh Creo que no va a ir bien ¿Qué es? Vale, que quiero cogerlas de manadas Una De munición Viene otro, eh Vamos Sigue Van a venir un montón de estos Mira Vamos Entra en el refugio Ole Ole Mira, estamos en el refugio Mal Entra ya ¿Y esto? Entra ya, cesado Si no hay ninguno más, ya Ya, pero está la musiquita Va, pues venga, vamos, va Entramos ya y terminamos capítulo Muy bien, Mart Perfecto Vamos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale, capítulo completado Perfecto Dos de cuatro Máquinas de guerra Dos de cuatro, vale Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!